Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, Rubén Labastida. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Que sigue con las construcciones irregulares, ¿no? Donde quiera, Eduardo, donde quiera, se cuece Navas. Y fíjate que aquí, muy cerca del punto crítico, en la colonia, exactamente, Anáhuac, en México, Tacuba, número noventa y cuatro. Antes había un banco, había exactamente un mercado. Y bueno, pues ahora quieren construir un edificio de dieciocho pisos. No les importa que, bueno, el uso del agua, que es muy importante. Y obviamente muchos vecinos el día de hoy estuvieron protestando aquí muy cerca porque ya quieren parar, poner freno a esta construcción de obras irregulares que obviamente no tienen los permisos. Obviamente tienen el permiso, pero pues de los que... Y depende que del Gobierno de la Ciudad de México y de la delegación Cuauhtémoc, ¿no? En este caso, fíjate que es Miguel Hidalgo. Es la delegación que le corresponde a Miguel Hidalgo. Y bueno, pues la gente está pidiendo agua. Están solicitando donde quiera, tú sabes que el problema principal de la Ciudad de México es el agua. Y pues reclamaron, reclamaron, ahí estuvieron presentes algunos diputados para apoyar a los vecinos que clausuraron de manera, digamos que simbólica, este recinto que está exactamente en la calzada México-Tacuba, número noventa y cuatro, donde dicen que en lugar de construir escuelas, deportivos, mercados, al contrario, edificio de lujo de dieciocho pisos, Eduardo. Bueno, Iván, presionando a la ciudad, ¿no? Las medios de comunicación no son suficientes y día a día se ve una situación pavorosa. Para desplazarse un kilómetro, cinco kilómetros, tiene que realizar unos tramos de, ¿qué le voy a decir? Una hora, una hora, cuarenta y cinco minutos para recorrer un máximo de cinco kilómetros. Es ya la locura en esta gran Ciudad de México. Como bien lo estabas comentando, Eduardo, en la Ciudad de México no hay planeación y bueno, pues en la Asamblea Legislativa Acción Nacional puso un punto de acuerdo con la diputada Wendy González para evitar que esto ya siga desarrollándose más. Quieren patrones que ya regulen toda esta situación aquí en la Ciudad de México, en el uso del suelo sobre todo. Bueno, que respeten la norma, es lo que se pediría de entradita. Bueno, ahí tiene usted la información de la Ciudad de México con Rubén Labastida. Muchas gracias, Rubén. Aquí estamos a la orden. Nos vamos a breves estatales. Breves estatales. En la cuenta pública de dos mil...